¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pábido Navido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el peinávido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pábido Navido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el peinávido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pábido Navido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el peinávido, el gordo de Churumpe. ¿Dónde está su esposa Navidad? Conjurriéndose el peinávido, las hijas del pábido Navido, el gordo de Churumpe.